El día de hoy me los traje de paseo a la cola de caballo aquí en Nuevo León. Mucho gusto saludarlos. ¿Cómo han estado? Yo muy bien. Muchas gracias por si querían saber cómo estaba. El día de hoy me los traje de paseo a la cola de caballo aquí en Nuevo León. Vamos a entrar. Aquí está. Que vamos a entrar y vamos a conocer para que me acompañe. Vámonos. Amigos, pues aquí para ir a la cola de caballo hay formas de ir. O sea, puedes ir en una carreta que te va a llevar a tu destino. Hay caballitos o pues la tradicional que es a pie. Entonces yo creo que nos vamos a ir en carreta. Ya mi marido negoció, entonces pues ya nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí venimos disfrutando del recorrido. Y miren, ahí para que hagan su pernita azada. Y de este lado corre una cascadita. ¡Gracias! Así es que pues aparte de disfrutar tu paseo, vas conociendo. Y disfrutando de la naturaleza sobre todo. Muy bonita. Hemos llegado a la travesía del caballito. Y vamos a bajarnos. ¡Dame amor por favor! ¡Ay se calzó! Y pues vamos a empezar. Hasta aquí nos deja el caballito, la carretita y aquí empieza la belleza. La belleza, no era cierto la belleza desde que llegas, pero miren, ¡qué espectáculo! Ahorita vamos a subir, miren hasta allá hay como artesanías, a ver si se alcanzan a ver. Por aquí, por ahí, por ahí venden artesanías en lo alto, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos a empezar a subir para ver. Aquí también te ofrecen tomarte la foto en el mejor lugar, con toda tu familia. Es un lugar estratégico que ellos tienen. Para tomarle la foto, amiga. Ah, ahorita, ¿cómo no? Así es que te ofrecen la mejor ubicación para tu foto y también hay vendimia. Y después de que pasas la vendimia, pues llegarán al lugar más bonito. Ahí nos va. Ahí nos va. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si te pones así, como aquí, te llega la brisa. Miren. la brisa de la cascada está padrísimo definitivamente estar bajo la cascada es escuchar la naturaleza es disfrutar del paisaje tan maravilloso que la naturaleza nos regala y realmente en verdad nos invita a cuidar lo que tenemos verle sus detalles como la naturaleza ha creado específicamente cada cosa cada pedacito de roca que la ha puesto en su lugar la verdad te das cuenta que es una maravilla y que tenemos que cuidar el planeta donde vivimos y pues ya que llegamos aquí a la parte de aquí arriba ya es lo último donde llegas pues llegas y te puedes sentar en una banquita y nosotros pues vamos a estar un ratito aquí disfrutando de la naturaleza y pues ya antes de irte te puedes comprar alguna artesanía ahorita les enseño para que algún recuerdo del lugar o algo que se les antoje llevar lo pueden llevar así es que está muy padre muy bonito y esta es la cola de caballo el nuevo león a ver vamos a ver que hay ah miren esta en esto para que aquí pongas tu tus cervezas miren esto un sapo con un cierre estos son de mentira son sapo disecado se es disecado wow mamá tiene las merta en la casa ay estos suéteres están preciosos ay por ver bueno hay tazas ay miren esto está padrísimo ¿no? acá me vas a llevar un recuerdo y dice solo me alcanzó para media taza no vale mamá y están hermosos quiero uno pues aquí mientras vamos a llevar recuerditos lentes no porque ya es de noche mochila pues vamos a ver que más hay voy a salir y que tal amigos a ver que les pareció la cascada de la cola de caballo eh a ver pongan aquí en los comentarios aquí abajito si les gustó o no les gustó también hay para hacer este ¿cómo se llama esto? ah sí tirolesa tirolesa nada más que pues ya es tarde y pues ya no alcanzamos tenemos que venir más temprano tenemos que conocer todo todo Nuevo León o mínimo lo más que se pueda ¿qué pasó mi amor? ay el chequeado el chequeado ¿te gustó venir? ¿te gustó el paseo? sí bueno pues a mí también pues nos vamos corriendo a ver si alcanzamos a llegar ahí vanem hola oigan les quiero enseñar para los que no sepan de dónde sale el heno el heno sale de un árbol un árbol que se llama árbol del heno miren de ahí sale el heno que va a sus nacimientos del árbol y ya nos vamos en el caballito la carretita vámonos de regreso adiós adiós ya me andas dejando viudo antes de tiempo está bien pequeña frena le dieras dados hasta propina te doy era un plan verdad que tenían si era verdad te pagó mi esposo ¿no? te iba a pagar propina no quiso la propina me quería dejar pero no se le hizo para que vean cómo son los esposos vamos en camino a la entrada ustedes disfruten la naturaleza chau 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 Gracias por ver el video.